Y estamos ahora en el bloque de MOVA CE Sport, ya saben que yo soy Rod y comenzamos con justamente noticias de Dota 2. Primero en el Compendium, ya esta semana el Compendium ha superado los 10 millones, con lo cual se ha desbloqueado los tesoros de Aspecto Inmortal 3. También se ha desbloqueado las efigies de héroe destacado. Y bueno, después de las malas noticias de la semana pasada, la desafortunada eliminación de los equipos peruanos, vamos a tratar de recuperar un poco el humor poniendo unos cuantos videitos de fails graciosos de Dota 2, justamente gracias a Dota Cinema. Entonces pasamos a Symphony of Fails número 70. ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la presentación de Campeones de Echo, el joven que fragmentó el tiempo. Echo es un niño rebelde con un buen cerebro, un genio temerario que utiliza sus inventos para sobrevivir en las corruptas calles de Zon. En el juego, Echo cumple el rol de asesino solitario que usa su astucia y aparatos de control de masas para rebasar a sus rivales y acabar con ellos en un parpadeo. La pasiva de Echo es Resonancia Pulsar Z. Cuando Echo golpea a un enemigo con un básico o habilidad, aplica una carga de resonancia. Las cargas infligen daño extra y ralentizan al objetivo brevemente, aunque desaparecen después de unos segundos. Echo puede reactivarlas si impacta al mismo objetivo tres veces en su sesión rápida. Eso es contra los súbditos y los monstruos. Si la usa contra un campeón enemigo, aplica los mismos efectos de daño y ralentización, además de que incrementa la velocidad de movimiento de Echo. Por último, Echo puede aplicar Resonancia a múltiples objetivos al mismo tiempo, aunque después cada uno de ellos se volverá inmune a la pasiva por unos segundos. La Q de Echo es Rebobinador de Tiempo, un tiro de habilidad de alcance medio que sirve como su habilidad primaria de daño y hostigamiento. Echo lanza un cronodispositivo que daña a todas las unidades en su camino. Cuando el dispositivo llega a su distancia máxima o conecta con un enemigo, se expande creando un campo de ralentización. Después colapsa y regresa a Echo, causando daño extra a quien toque en el camino. Si tienes buena puntería, debes poder pegarle a tu oponente del carril dos veces, así que usa la habilidad de forma súper agresiva. Luego de conectar el cronodispositivo, solo debes acercarte al enemigo, lo que debe resultarte fácil por la ralentización, y darle un par de cachetadas para activar tu pasivo. La W de Echo es Convergencia Paralela, la cual es simultáneamente pasiva y activa. De forma pasiva, hace que los ataques de Echo inflijan daño mágico extra a todos los enemigos convidadores, súbditos, monstruos y sí, campeón. Cuando activa su W, él batea a una cosa del tiempo a un área objetivo, que después de una breve pausa, crea una esfera bastante grande que ralentiza a quien toca. Desaparece después de unos segundos, pero si Echo logra entrar a la esfera antes de eso, la detonará y recibirá un escudo. Aún mejor, los enemigos atrapados en la esfera cuando Echo la detona terminan aturdidos por unos segundos. Los enemigos de Echo lo ven fuera del círculo, pero no pueden ver a dónde apunta hasta momentos antes de que se active la zona. Convergencia Paralela es útil si corres por tu vida. El escudo usualmente te ayuda a sobrevivir el daño enemigo y la lentitud causada por la zona dejará a los enemigos atrás. La E de Echo es Salto de Fase. Cuando la usas, Echo salta a una distancia fija hacia un lugar objetivo y recibe un montón de alcance con su siguiente ataque base. Una vez que Echo inicia su próximo ataque, salta sobre su objetivo, infligiendo daño extra y aplicando todos los efectos de contacto y de hechizo que tiene bajo la manga. Recuerda que Echo puede cruzar terreno con ambas partes del Salto de Fase, lo que significa que puede ser tan escurridizo como el cangrejo cuando quiere. Chécate esto. El Salto de Fase tiene un buen de usos. Salta sobre paredes, esquiva tiros de habilidad antes de matar a los fragilitos o, si eres fan de respirar, solo úsalo para salvarte. Como dije, muchos usos. La definitiva de Echo es Crono Ruptura. Cuando la tiene disponible, Echo deja atrás una imagen de sí mismo que indica dónde estaba hace 4 segundos. Echo reaparece dónde estaba cuando presiona su botón de Crono Ruptura, infligiendo un daño masivo a todos los enemigos cercanos y recuperando algo de vida. El rastro que deja es súper útil para que Echo sepa dónde va a quedar cuando activa la habilidad. Pero recuerda que no solo él puede verlo. Los aliados y enemigos también la pueden ver si cuentan con visión sobre Echo. Nota que Echo se vuelve invulnerable por unos segundos cuando usa Crono Ruptura. Cuando reaparece, se cura en base a la cantidad de daño que se comió en los últimos 4 segundos. Utiliza Crono Ruptura para sumergirte en las profundidades de las aguas enemigas o para abandonar a tus compañeros. No es tu culpa que ellos no sepan viajar por el tiempo. Y bueno, regresando de ese video de presentación, realmente da bastantes ganas de probar este nuevo Champion. Y pasamos ahora al evento más importante que he tenido básicamente esta semana, que ha sido el lanzamiento del Heroes of the Storm, gracias a Blizzard. Que en el evento llamado The Calling, que fue el primero de junio. Así que vamos a pasarles el informe. Evento. Oh, shit. Nuclear launch detected. Y el lunes primero de junio, Blizzard celebró el lanzamiento oficial de su primer giro brawler, Heroes of the Storm, con el evento The Calling, realizado en Londres y transmitido en vivo al resto del mundo. El evento contó con ejecutivos y creativos de Blizzard, hablando sobre el desarrollo del juego, incluyendo a su director, Dustin Browler. También los asistentes pudieron registrarse y empezar a jugar ahí mismo. Una de las sorpresas del evento fue la presentación del nuevo héroe por lanzarse, Joanna, la Crusader. Salía directamente de la expansión Reaper of Souls de Diablo 3. Pudimos ver en exclusiva el trailer. ¡Gracias! I'm searching for an apprentice. Someone to train in the art of righteous warfare. Someone to carry my shield. My name. And my crusade after I fall in battle. Not everyone is suited for this life. The crusade is a heavy burden. But someone has to carry it. Mi nombre es Johanna Estoy buscando un aprendizaje ¿Interesante? Durante el evento se tuvo a uno de los diseñadores principales de Blizzard, Luke Mancini Haciendo un dibujo digital de Johanna luchando contra Zagara, la Brute Mother El cual luego se sorteó entre los espectadores en una versión de impresión digital Pero como todo evento de lanzamiento que se respete, este no podía dejar de tener sorpresas musicales Primero, mostraron una canción de hip hop compuesta por Dan Bull Un fanático del juego que la hizo específicamente para Heroes of the Storm A storm está llegando, vamos a llamar un blizzard Para fríze la season, leave frozen all of the waters and rivers War is a given, no hidden extras Luego de show se tuvo también un after party exclusivo con el productor musical Hugo Pierre Leclerc También conocido como Madeo El evento contó también con diversas cosplayers de muy elaborados trajes Que fueron entrevistadas por el presentador También se estrenó el modo Team Builder, el cual tuvo como recompensa una montura exclusiva Por usarlo en ese momento a través de su aplicación de Facebook Pero definitivamente, el momento más impresionante del evento Fue el espectáculo de luces y efectos que tuvieron proyectados en una de las paredes del local Hasta ese momento, ignorada Comenzando con los avatares creados por los usuarios que se inscribieron en la página del evento Desde el comienzo de la transmisión Se mostraron referencias de los distintos juegos y entornos que conforman el Heroes of the Storm Incluyendo una pista del próximo mapa por llegar con temática de Diablo Una vez más, Blizzard demuestra el gran respeto que le tiene a sus fans Y lo hace a través de no solo este, sino de múltiples eventos alrededor del mundo Que incluirá un evento en YouTube este sábado 6 Heroes of the Storm llegó con fuerza Y llegó para quedarse Y bueno, regresando del evento de presentación Que estuvo bastante, bastante bueno Ya saben que Blizzard realmente estima a sus fans Mañana ya saben que va a haber un evento en YouTube Entonces estén atentos a las redes También hablando de, continuando en el tema de Blizzard Y hablando ahora de Hearthstone Ya vamos comunicándoles que el 27 de junio A las 3 pm En la tienda del dragón va a haber El torneo, un torneo a creador del fuego De justamente Hearthstone Con 20 sobres en premio Y más y más Con 20 sobres al pool de premios Y más cosas para ustedes Y esta reunión a creador del fuego Va para la parte de clasificatorias Para los mundiales Entonces realmente estén atentos a este torneo Entonces ya salimos de este bloque de MOBA CdSports Y rezamos con mucho más en Top Gamers El torneo, un torneo, un torneo a creador del fuego Hatsume Yugo ya no, yugo da Konami Todos quieren auspiciar a la selección Auspiciar la camiseta La conferencia O a un jugador Pero, ¿quién auspicia al hincha? Al que nunca nos ha fallado En esta Copa América, Claro presenta Selección de hinchas Claro te lleva a la final de la Copa América 2015 Compra un Sony Xperia de la promoción En renovación o portabilidad Y participa del sorteo Serán 11 los seleccionados Que nos representarán en la final Claro, auspiciador del hincha peruano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!